¿Qué es la profesora de prácticas? Yo, antes de tomar la coordinación, trabajo desde hace unos años en el normal como profesora de prácticas. Y conjuntamente con otras profes de literatura, teníamos el sueño de traer lo que pasa en nuestros aulas, toda esta creatividad que podemos ver hoy, salir a la comunidad. Bueno, entonces yo como primer proyecto era mostrar lo que está pasando y compartirlo, compartirlo con los chicos, con los grandes, e invitarlos a jugar al normal y ver el normal como nunca lo vieron. Un doble motivo, mostrar lo que hacemos y que los demás se nutran también de lo que hacemos. Claro, porque nosotros trabajamos con las escuelas asociadas, o sea, no solo aprendemos a leer y a escribir, o aprendemos a leer y a escribir, a sumar al restar, pero jugando. Entonces, bueno, la idea era compartirlo, compartirlo con las escuelas, que los chicos participen. Y después que dijimos, bueno, que vengan los chicos a jugar en la plaza, dijimos, no, juguemos todos en la plaza. No hay una edad para jugar. Aprendiste. Para conocer, sí. Y bueno, yo misma vengo de comer por oro, porque hay cine en vivo. Así que bueno, hay de todo para ver y para jugar. ¿Es la primera vez que hacen esto? Sí, esta es la primera muestra que realiza el instituto. Era un deseo, como ya dije, de varios profesores. Viviana Balaco me pide salir con su literatura y su laberinto literario a venir a la plaza. Y yo dije, ¿por qué nada más que literatura? Traíamos a todo el instituto. Y bueno, como pueden observar, están las tecnicaturas también participando, los nuevos profesorados. Así es, bueno, hoy justamente en esta muestra el normal salió a la calle, salió a disfrutar esta tarde que estamos viviendo. Y hoy con la tecnicatura en locución, con mis compañeros de tercer año, hemos decidido hacer radio en vivo, disfrutar un poco. Y que la gente conozca un poco este mundo también, porque siempre estamos encerrados en los medios de comunicación. Y hoy, bueno, nos pueden ver un poco de otra manera. Hoy también es una especie de poder sacar la carrera, que la gente sepa que hoy está la carrera de locución aquí en San Rafael. Es totalmente gratuita, son tres años en el colegio normal. Es una carrera que la verdad, tenemos a muchos colegas trabajando en San Rafael, en distintas partes de Mendoza y de la Argentina. Así que es una carrera con una amplia salida laboral. Y por supuesto, todos invitados para aquellos que tengan ganas de empezar a vivir a estos medios, ¿no? Sí, 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 sí.